Hola que tal chicos chicas, Dark Souls 3, que ya sabemos que llegará el año que viene, que se nos retrasa respecto a la salida en Estados Unidos por ejemplo, se ha dejado de ver en un nuevo trailer, un nuevo video, un gameplay más que un trailer en el Tokyo Game Show y aquí lo estáis viendo, está ya en movimiento, es una localización que ya vimos por ejemplo en la PAX y que comentamos en formato texto en MediStation y que ahora pues podéis ver todos, como os fijáis la estética fantástica medieval vuelve, había miedo por si se escogía un estilo más tipo Bloodborne pero ya veis que no, y también veis algo que ya comentamos en su momento y que hemos ido leyendo pues en prensa internacional como en la revista Edge por ejemplo donde Miyazaki dijo que el sistema de combate había aprendido a ser un poco más fluido gracias pues al exclusivo que tiene PlayStation 4 aquí estáis viendo precisamente como nuestro personaje tiene bastante agilidad de movimientos pero eso no quita que sigamos estando en un Dark Souls, eso significa la antorcha que tiene su importancia por ejemplo y significa también la presencia del escudo básico como es habitual en la franquicia Souls de From Software como os fijáis, eso sí, si os fijáis el movimiento de piernas de nuestro personaje es muy ágil, es bastante más ágil yo creo que Dark Souls y Dark Souls 2 aunque mantiene la esencia, ya lo veis, el escudo, si hubiéramos tenido un escudo en Jarman las cosas a lo mejor hubieran sido un poco distintas y un gran dragón, aquí lo veis, no falta pues la clásica mitología de la franquicia bueno, se ha llevado por delante a casi todo lo que había es interesante porque en esta zona, en la PAX vimos algunos enemigos que tenían bastante agilidad y un rango de ataque muy elevado y es algo que tendremos que tener en cuenta seguramente que nosotros somos más ágiles pero los enemigos también aquí tenemos un espadón que seguramente se puede usar a dos manos gastando pues bastante más barra de brillo cuando atacamos aquí lo veis, ya la tenemos a dos manos y como siempre pues a Dark Souls 3 también sigue la estela de la saga donde no solo los enemigos te pueden acabar contigo sino también las trampas, ya habéis visto el dragón que no deja pasar por ahí fácilmente en el título como estáis viendo tendremos tres barras, la barra de vida, la barra azul que es la de magia y la barra verde que es la de brillo que es la que sirve para hacer los movimientos que van desde correr a hacer evasivas a dar golpes o incluso absorberlos con el escudo ya veis que la estética recuerda a muchas localizaciones como la torre de Llamadei de Dark Souls 2 y que es claramente identificable aquí vemos uno de los objetos clásicos como es el cóctel molotov y ahora vais a ver también el uso de las magias con un ataque relámpago ahí lo tenemos fijaos que ha bajado ataque mágico y también ataque ahí también brillo lo que es habitual, intentar evitar caer en las trampas de diseño del escenario porque dos enemigos son multitud, E3 ya ni os contamos casi y por último nos enseñan un jefe un jefe que ya hemos visto en algunos trailers y que destaca, pues eso, por la envergadura de sus ataques el rango que tiene tanto en ataques verticales como horizontales clásico de la saga y también es clásico de la saga pues esquivarlo, usar el escudo y sobre todo, ya lo sabéis, cuando los jefes son tan grandes como más pegados a él casi siempre mejor aunque parezca que tiene más peligro es cierto que como más lejos estamos menos opciones tenemos de golpearlos y ya lo habéis visto que como es habitual, hemos muerto Hola chicos, por fin me he acercado al Tokyo Game Show está diluviando fuera pero nosotros nos hemos acercado al Makuharimese donde